Bueno, ahorita nosotros estamos apoyando a la fundación Corazones que Ven. Es un grupo de invidentes para los cuales mañana el día viernes tenemos una rifa de un jersey autografiado del equipo Cruz Azul. Todo lo recaudado va a ser en beneficio de esta organización y se les va a comprar lo que viene siendo sus materias primas. Ellos hacen escobas y trapeadores. Ellos están ubicados aquí en la localidad. La dirección de ellos es Quicapuez número 48 en la colonia de viveros, fundación Corazones que Ven. Son personas invidentes que necesitan mucho de nuestro apoyo. Claro que sí, aún tenemos teléfonos disponibles por si quieren comprar todavía el día de hoy, ya que mañana se sorteó a nuestras redes. O al teléfono 867-735-0504 con un servidor. 50 pesos, 50 pesos el boleto. En primer lugar un jersey autografiado, la semana pasada estuvimos con el club Cruz Azul y por ahí es el primer lugar. Y el segundo también es un jersey especial del equipo de Cruz Azul.